A la fecha nosotros ya tenemos el reporte del incremento del caudal y se ha desbordado el río Madre de Dios en la zona de Puerto Rosario Laberinto. En el ámbito regional tenemos información en vivo desde Puerto Maldonado con Gilbert Galindo. Contigo, Gilbert. Gracias, compañeros. Información en vivo desde Puerto Maldonado. Las intensas lluvias hacen que los ríos o el caudal de los ríos en Madre de Dios vengan en aumento y estos están causando las primeras inundaciones. Estamos con el director de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Tambopata, el ingeniero Elvis Gómez Chávez. A propósito de este tema, señor, ¿cuál es el reporte que tienen ustedes? ¿Exitosa Perú? Sí, efectivamente. A la fecha nosotros ya tenemos el reporte del incremento del caudal y se ha desbordado el río Madre de Dios en la zona de Puerto Rosario Laberinto. El cual ya nos han mencionado que hay seis familias afectadas, las cuales ya están brindándoles toda la ayuda humanitaria correspondiente para que ellos puedan permanecer en un lugar seguro hasta que pueda disminuir el caudal del río. Dentro de la jurisdicción también tenemos a Mazuco, en el distrito de Inambari. Efectivamente, en la localidad de Mazuco se han desbordado tres quebradas y seguramente en el pasar de las horas van a afectar la carretera interoceánica también porque es la zona más baja de la entrada a Puerto Maldonado y también ya tenemos ese reporte. Ya se están haciendo los trabajos de prevención, haciendo un recorrido y también avisando a la población cercana a esas quebradas. Hasta aquí con la información para Exitosa Perú desde Puerto Maldonado, Gilbert Galindo, en esta ciudad, 102.7 de la FM.